Felicidades Josef, un muy importante match y has ganado, eso es importante para ti. Sí, hoy fue un muy difícil match, jugué contra el Junior Wildcard aquí en Ecuador. No sabía cómo jugamos y fue muy bueno jugar y ganar en estas condiciones húmedas. ¿Cuáles fueron las razones por la diferencia entre los sets? Pensaba que estaba más enfocado y lo mostró en el segundo set. Usé mi cerebro mucho más, serví para mantener los puntos cortos y no en estas condiciones. ¿Cuáles fueron las claves para el match? Pensaba que estaba más fuerte que Agusta hoy. Él servió para el primer set, pero me quedé ahí. Creo que fue un poco nervioso, jugué a un campeonato en su país. Me rompí la serva y tomé el tiebreaker muy fácil. Y luego me quedé el momento en el segundo set. ¿Cómo se siente hoy en Manta? Me siento feliz por ganar. Ahora puedo descansar un poco porque no jugué a dos. Pero es la primera vez aquí en Ecuador y en Sudamérica. Y la gente es genial. Estamos en el mar. Esa es calma. Y es perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!